10 años de cárcel por predicar a Jesucristo. Hoy traemos esta noticia de un cristiano, perseguido por su fe, por predicar el Evangelio de Jesucristo en Irán. ¿Y por qué va a la cárcel 10 años este señor? Porque en Irán es un delito predicar sobre el Evangelio. Si predicas de una religión que no sea el Islam, puedes acabar como este señor. El director de artículo 18, Borghi, dijo que el momento en que Anoshaven, que es el cristiano que han encarcelado, fue citado, muestra que la política general del gobierno iraní hacia los cristianos no ha cambiado. Aunque hemos visto que varios cristianos fueron liberados este año, dijo, el hecho de que alguien ahora vaya a prisión por los mismos cargos o por las mismas actividades por las que otros fueron indultados o liberados, o se les redujo la condena, muestra la naturaleza arbitraria del sistema judicial en Irán. Y mientras en Irán los cristianos van a la cárcel por actos que ellos consideran propaganda contraria a la santa religión del Islam, en Europa, un musulmán entra en la basílica de Notre Dame en Niza gritando Alá. En este caso es un senegalés, al que probablemente no le pase nada. Y esto sucedió el 18 de septiembre. Y no solo esto, sino que mientras un cristiano va a ir a la cárcel por no hacer daño a nadie. Tenemos en Alemania un musulmán, perteneciente al Estado Islámico, que salió este 15 de septiembre, cuchillo en mano para matar a cuantos más infieles mejor. 28 puñaladas se llevó un solo hombre a manos de este sujeto. Unos días más tarde, el 18 de septiembre, entró en un gimnasio en Duisburgo, con la intención de matar a los infieles que se pusieran en su camino. Cinco personas sufrieron los ataques de este hombre. Un poco de contradicción en todo esto encuentro yo. Abrimos las puertas de par en par a personas de otras religiones, a personas que rechazan nuestra fe, nuestra cultura, con promesas de que aceptarán y se adaptarán a los países de destino. Mientras vemos que en sus países de origen se desprecia nuestra cultura y nuestra fe con hasta diez años de cárcel. ¿Qué pasará cuando estas personas constituyan una mayoría en estos países europeos? ¿Tendremos que vivir con miedo? ¿Seremos encarcelados por nuestra fe? No podemos caer en tantas incoherencias. ¿Es que acaso se nos ha nublado el juicio? Y no somos capaces de ver que estas personas, muchas de ellas, no quieren, no aceptan, no respetan nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestra fe, no nos damos cuenta que vienen con una actitud de invasión demográfica. Ellos nos meten en la cárcel por predicar el evangelio en su país de origen y nosotros aquí les abrimos mezquitas para que recen bien a gusto. Ellos no quieren adaptarse a nuestra cultura, la han condenado como mala y perversa y sin embargo nosotros les ayudamos con pagas para que puedan seguir viniendo. ¿Qué pasaría si alguien en Europa acabara en prisión por predicar el islam? Pues mañana mismo habría manifestaciones a nivel mundial. En todas las grandes plazas de Europa se congregarían miles para ir en contra de una actitud que consideran racista. Exigirían a las autoridades que pongan en libertad a ese musulmán. Estoy seguro que incluso jefes de estado, primeros ministros y parlamentos rechazarían un acto como este. Sin embargo, si el que va a la cárcel es un cristiano, no pasa nada. Si el que va a la cárcel es un cristiano que representa a una minoría perseguida en un país, entonces no pasa nada. No hay manifestaciones, no hay declaraciones oficiales, solo hay silencio. Esta situación nos trae a la mente las palabras de San Juan Pablo II, que se hicieron públicas a través de Monseñor Longhi. Él explica que se las dijo tal cual. Recuérdaselo a quienes encontrarás en la iglesia del tercer milenio. Veo a la iglesia afligida por una plaga mortal, más profunda y dolorosa que las de este milenio. Se llama islamismo. Invadirán Europa. He visto a las hordas venir de occidente a oriente. Invadirán Europa. Europa será un sótano lleno de antigüallas, penumbra y telarañas. Recuerdos de familia. Vosotros, la iglesia del tercer milenio, deberéis contener la invasión. Pero no con las armas. Las armas no bastarán, sino con vuestra fe vivida íntegramente. Impresionante la profecía de San Juan Pablo II, que hoy se hace más patente que nunca. Y la forma de acabar con esta invasión incluye el vivir nuestra fe. El vivir santamente. Sin embargo, mientras somos invadidos por esta gente, muchos de nuestros dirigentes apostatan de la fe católica. Hemos visto lo sucedido en Alemania. Estamos viendo cómo muchos obispos se preparan para el sínodo de la sinodalidad con ideas y principios que proceden de la mundanidad perversa de este tiempo, en lugar de prepararlo con la oración y la vida estética. Seremos castigados por nuestra infidelidad a la verdad. Recibimos el tesoro más grande que se podía recibir y lo vendimos por ideas de hombres. Por pecados humanos. Una vergüenza que no tiene perdón. Mientras los musulmanes se mantienen fieles a sus ideas, a su falsa fe, nosotros vendemos nuestra religión. Y de ella, en algunos lugares, pareciera que no quedan más que las piedras de las antiguas catedrales. Parece que ha llegado el momento de la profecía del Señor. Si estos callan, gritarán las piedras. Europa silencia su fe. Y las piedras de los antiguos templos, que algún día podrían convertirse en mezquitas, son las únicas que nos recuerdan, con voz elocuente, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Seremos católicos o no seremos. Seremos católicos o desapareceremos. Eso lo tenemos que tener claro. No hay otro camino para Occidente. Esta situación también me recuerda lo que dijo el arzobispo Lefebre. Son vuestras mujeres, vuestras hijas, vuestros hijos, quienes serán secuestrados por los moros y metidos en guetos, como ocurre en Casablanca o Mequinez. Y ustedes no podrán rescatarles, porque ellos tendrán tantas morerías y mezquitas que ni siquiera los policías osarán poner los pies en esos sitios. De seguir así, ¿qué será de Francia? Esto ya ocurre en algunas ciudades de Inglaterra. Pidan al gobierno que detenga ese Islam. Hagamos lo que siempre hemos hecho. Estas dos religiones no pueden convivir. Es imposible que se queden en sus países si cada año tenemos millón y medio más de musulmanes en Francia. Ya veréis lo que pasará. Un día en una mezquita un jefe dirá matemos a los cristianos. Ellos creen salvar su alma al matar cristianos. Luego, ¿por qué no irían hacerlo? Palabras muy proféticas, las de Juan Pablo II y las del arzobispo Lefebvre. Desde luego, ambos acertaron en sus análisis, o más bien, en sus profecías acerca del futuro inmediato de Europa. ¡Gracias por ver el video!